Música Ojo y paisano, tenemos vacaciones Somos salvadoreños, nos vamos para nuestro lindo país Tengo vacaciones, voy para mi tierra A gozar la fiesta, que son tradiciones Comenzó la fiesta, todos a bailar La reina del pueblo, van a coronar Llevo mi carrito, o me voy volando Muchos recuerditos, llego regalando Voy para las playas